Pues yo me despido de ustedes porque aquí termina este recorrido de videos de México, no sin antes saludar a toda la gente que trabaja muy fuerte en esto de videos de México, a toda la gente que se encuentra allá en los OADMIS, a Juli, a Janda, a Eli, a Aurelio, a Miguel, a Don Manuel, a Reza, a todos, a todos los que trabajan muy fuertemente, en especial a todos los clientes que buscan su videito de todos los recorridos que hacemos y también a Guillermo Mesa, parte importante que forma también el equipo de videos de México, de parte del señor productor Enrique y también de mi parte hasta allá van todos los saludos y bueno a todos los que hacen posible que videos de México existan. Aparte de los videos, aparte de videos de México vas a encontrar algunos productos que tenemos para ofrecerte como videosdemexicotienda.com, así es que entérate de todo lo que tenemos para ti y sigue recordando a tu país. Gracias por ver el video. 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 Bueno, nosotros ya nos encontramos aquí en el mercado José María Morelos. Acompáñenos, vamos a conocerlo. Gracias por ver el video. 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 Nos encontramos con... A ver el video. A ver, ¿y cómo se llama este negocio? ¿Cómo se llama este negocio? ¿Cómo se llama este negocio? ¿Cómo se llama este negocio? Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Berta, por tu entrevista, gracias por tu tiempo, por enseñarnos a hacer las tortillas de harina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo se llama este negocio? 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 865. Pues ya son unos años, ¿no? Bastantes, desde el otro mercado que se quemó, vengo trabajando desde allá. Y aquí estamos, gracias a Dios. Aquí siguen. Sí, aquí sigemos. Mientras que Dios nos dé vida, aquí vamos a seguir. Muy bien, pues a ver, cuéntenos qué tanto vende, qué tanto hace Yo veo ollas de todos los guisados que se ven riquísimos, la verdad se ven deliciosos A ver, qué tanto tienes por aquí A ver, por aquí hay frijoles, bistec, chicharrón, albóndigas, carne de puerco, chiles rellenos, tacos dorados Espinazo, mole, caldo de pollo, caldo de res, sopa de arroz Algún familiar en San Francisco ¿Cómo se llama? Se llama, bueno, se llama Guillermo Chávez, pero por apodo le decimos El Rayo Entonces, su esposa se llama Beatriz de Chávez Entonces, queremos, si nos escuchan y nos están viendo, queremos mandarles un fuerte saludo Y un fuerte abrazo para que sepan que nosotros estamos con ellos Más aparte hay otros familiares, se llama, ella es Juanita Ríos De su esposo, no sé su nombre, pero el apodo es El Chapori Entonces, también le mandamos un fuerte saludo Claro que sí, hasta allá van sus saludos Familiares en Estados Unidos, parientes, amigos, novios Hermanas ¿Cómo se llaman? Mi hermana Sabina Romero Rosas y Teresa Romero Rosas y María de Chuy Romero Rosas ¿En dónde radican ellas? En California ¿Y cuánto tiene que no las ves? Mi hermana Sabina tiene aproximadamente 21 años que no la miro Mi hermana Tere tiene 7 años, mi hermana Chucha tiene 5 O sea que ya tiene muchísimo tiempo que no nos miramos Yo quisiera verlos y a la mediana está allá y ya nos Saludos a una hermana que tengo allá, se llama Aurelia Pimentel Y mis hermanos, Rafael Pimentel Verduzco Y tiene una carnicería que se llama La Michoacana Bueno, por allá al otro lado Está cerca de Huron Muy bien, bueno pues hasta allá su hermano que tiene su carnicería Hasta allá van sus saludos La Michoacana La Michoacana Cernes frías y de todo, muy buenas carnitas y de todo Bueno, pues ya lo saben, ya están bien recomendadas las carnes de la Michoacana Y aquí estamos con Con Juan Estrada Jacinto Ya se le quitó la risa Se llama Fresno Fresno ¿Quién? O sea mi hermano donde tiene la carnicería se llama Fresno Ah, el Fresno, muy bien, ahí está la carnicería ¿Qué hace aquí en el mercado? Pues vende Ya andamos viendo que vende tortillas Tortillas de Nistamal, mire, hechas a mano ¿Ya cómo vende el kilo? Este, cada tortilla 50 centavos Oiga Bueno pues ya conocimos este mercado de Zacapu Donde la gente viene especialmente a probar su deliciosa gastronomía Y también a hacer sus mandados Acompáñenos, sigan con este recorrido aquí en Videos de México Acompáñenos, sigan con este recorrido aquí en Videos de México Bueno amigos pues hasta aquí termina nuestro recorrido Con vista a esta impresionante laguna Y esperando que les haya agradado este recorrido bellísimo de Zacapu, Michoacán Yo soy su amiga Yadira Y los espero en otro recorrido de Videos de México ¡Mua! ¡Suscríbete al canal!